Gracias amigos de BPI TV por el contacto, quien les reporta Ruth Laverde desde Valencia, Estado Carabobo. Me encuentro en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la entidad carabobeña. Vamos a conversar con el abogado Carlos Granadillo, quien nos dará detalles acerca del caso del presidente de la Federación de Centros Universitarios, Iván Uzcategui, y el director del comedor de la UC, quienes fueron trasladados en horas de la mañana al Palacio de Justicia. Vamos a conversar con el abogado Carlos Granadillo para que nos converse y nos indique cuál es el estatus judicial de los detenidos. Hola, buenos días. Bueno, estamos acá en Palacio de aproximadamente 8 de la mañana, que fueron trasladados el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y el abogado Ramón Bravo, con el fin, de alguna manera, y esperemos que sea así, de la realización de la audiencia especial de presentación de detenidos en relación al caso que se está investigando de la Universidad de Carabobo. Abogado, disculpe, ¿bajo qué cargos estarían imputados? Mira, de alguna manera, hemos recibido informaciones extraoficiales, porque no hemos tenido acceso a las actuaciones por parte del Ministerio Público, porque eso lo vamos a verificar cuando estemos en sala, es decir, en la audiencia. Hemos recibido información que a ellos se les va a imputar los delitos de peculado doloso y de agavillamiento. En relación a la averiguación, pues, que de alguna forma ya ustedes tienen conocimiento de lo que ocurrió, o de los presuntos hechos que ocurrieron en el comedor de la Universidad de Carabobo. Ok. Este, hay quienes han dicho que podría tratarse de alguna retaliación política. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, totalmente. Yo creo que hay un ensayamiento con ambas personas, porque han ocurrido hechos que realmente dejan muy mal parada tanto a los cuerpos de seguridad del Estado como a la gobernación del Estado. Nosotros manejamos información desde la noche del día de ayer a las 7 de la noche, que yo recibí una llamada, ya me había retirado del Cuerpo de Investigación en Científicas Penales y Criminalísticas, donde me decían que ambas personas, tanto Ramón como Iván, habían sido sacados de la oficina donde lo tenían para ser trasladados a un calabozo donde se encontraban, o donde están detenidos, delincuentes comunes. Aparte de eso, recibimos información que ellos se les había dicho que se quitaran los zapatos, y cuestión que consideramos una violación a los derechos humanos de estas dos personas, y por supuesto los vejámenes y arbitrariedades que se cometieron en contra de estas dos personas, tanto de Iván como de Ramón. ¿Cómo califica usted ese hecho? Mira, desde el primer momento que ellos fueron el día de ayer, que fueron buscados en ambas residencias, pues simplemente es un procedimiento arbitrario, ilegal, totalmente viciado de nulidad absoluta. Vamos a esperar a ver qué va a presentar el Ministerio Público hoy en las actuaciones que ellos deben de presentar, para ver cómo vamos a nosotros a esbozar nuestra defensa, y saber buscar la forma de que estas dos personas, que son totalmente inocentes, de los que se está investigando, buscarle, por supuesto, la libertad, o en todo caso una medida cautelar, que sean menos gravosas, y evitar de que ellos permanezcan injustamente detenidos como hasta ahora lo están. Ok, muchísimas gracias por esas declaraciones. Eran palabras de uno de los abogados de la defensa, Carlos Granadillo, quien calificó el hecho como arbitrario. Se espera que en horas de la tarde se realice la audiencia especial de presentación, y bueno, continuamos con la invitación, es que continúen con más de la programación de VPI TV. Reporto para ustedes, Ruth Laverde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!